¡Ay, Dios mío! ¡Se ha levantado, levantado de ti! ¡Dami! ¡Levanta las manos! ¡Veá acá! ¡Veá acá, cabrón! ¡Levanta las manos! ¡En el nombre del padre que soy un chonputa! ¡Mira! ¡Me está con la mano para ver cómo te voy a sacar un maíz de pitufo! ¡Mira! ¡Dami me lo hace! ¡Sí, pero qué...